Shalom, Rastafari, y bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Estuvimos escuchando la canción de One Drop, escrita por Bob Marley, Berhan Selassi, Luz de la Trinidad. Y nos llamó la atención el verso en donde dice, escrito en el libro de revelación, encontrarás la redención. Lo primero que nos hizo pensar es de que, ¿a cuál gente desesperadamente necesita una redención? Y agregamos a esto que el libro de revelación, la revelación nos revela la verdad, nos demuestra, nos enseña la verdad. Y la verdad nos es de redimir, es de darnos la redención. Y en parte nos llamó la atención este verso dentro de la canción One Drop. Creemos por el hecho que se relaciona a lo que es este estudio de doble porción que pertenece a este Shabbat, a este sábado en el cual nos encontramos. Pero más allá de eso, lo que nos hizo pensar más era lo que habíamos mencionado. ¿Quién ocupa? ¿Quién realmente necesita de una redención? ¿A cuál gente requiere de esto desesperadamente? Y eso nos lleva a tener que enfocarnos en otro verso que encontramos dentro de esta misma canción One Drop, por Bob Marley Berjan Selassie, Luz de la Trinidad. En donde dice, danos las enseñanzas de su majestad. Y a lo que se refiere esto, Bob Marley en la canción es, danos las enseñanzas de su majestad imperial, Edamaoui Jair Selassie. Danos las enseñanzas de su majestad, porque no queremos filosofías del diablo. No queremos filosofías diabólicas. Estas filosofías engañadoras. Simplemente es decir, no queremos mentiras. Denos la verdad. La verdad la recibimos en las enseñanzas de su majestad imperial, Edamaoui Jair Selassie. El mundo, este sistema corrupto que gobierna al mundo, nos educa con falsedades. Nos alimenta con mentiras. Nos entrega por herencia estas filosofías del diablo. Diabólicas, engañadoras. Nos enseña la confusión, el engaño y la mentira. Las enseñanzas de Edamaoui Jair Selassie nos llevan a la verdad. Y la verdad os libertará. Y a quien el Hijo ha liberado, libre es. Pero ¿a cuál Hijo? El Hijo del Dios viviente en espíritu y en verdad. El verdadero Hijo de Dios. Cristo Jesús. El verdadero. La verdadera luz. Vamos a aprender que el resto del mundo, sean del cristianismo, del catolicismo, digan ser de Cristo Jesús. Dios, vemos que es aparente, es obvio que siguen a otra luz falsa. Y no a la verdadera luz. Porque si no, pudieran entender la oscuridad a la cual han sido expuestos. Es decir, estas filosofías engañadoras, la cual han engañado al mundo por completo. Causando que no podamos ver el reino de Dios, basado a estas filosofías diabólicas. Las enseñanzas de Edamao y Jalzelasi nos llevan al verdadero Cristo Jesús, en espíritu y en verdad. Este mismo es la verdadera luz del mundo. Distinta a la que el mundo dice haber recibido. Para poder reconocer con exactitud la filosofía del diablo a la cual se refiere Bob Marley, Berhan Selassie, Luz de la Trinidad, en la canción One Drop. Debemos entrar a la luz. Y para lograr eso, nos vamos a dirigir al discurso que presentó su majestad imperial, Edamao y Jalzelasi, escogido de Dios. León conquistador de la tribu de Yuda, rey de reyes de Etiopía. El discurso que presentó frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, en 1963. Y veremos lo que son estas filosofías diabólicas. Por cuál razón no hemos podido ver el reino de Dios. Y no hemos podido recibir al verdadero Cristo Jesús. El discurso continúa diciendo así. Respecto a la pregunta de discriminación racial, la conferencia Addis Abeba ha enseñado a esos quienes quieran aprender esta lección adicional, que hasta que la filosofía, cual mantiene una raza superior y otra inferior, es finalmente y permanentemente descreditada y abandonada, que hasta que no más hayan primera clase y segunda clase de ciudadanos de cualquier naturaleza, que hasta que el color de la piel de un hombre sea de no más significancia, que lo es el color de sus ojos, que hasta que los derechos humanos básicos sean garantizados igualmente a todos sin consideración a raza, que hasta ese día el sueño de la paz perdurable, ciudadanía mundial y la regla de moralidad internacional sería más, sería de permanecer más que una ilusión fugaz, la cual perseguir, pero nunca alcanzar, nunca obtener. Aquí recibimos la luz. La filosofía diabólica, la filosofía del diablo, la cual se enseña dentro de este sistema corrupto que gobierna el mundo, es esta, la filosofía que mantiene una raza superior y una raza inferior, y hasta que no sea, hasta que no sea finalmente y permanentemente descreditada y abandonada. No podremos ver el reino de Dios. Debemos de ver las cosas a través de un corazón puro, una conciencia limpia y una mente clara, y llegáramos a entender la oscuridad en la cual hemos vivido bajo estas filosofías diabólicas, y porque es necesario recibir las enseñanzas de su majestad imperial, el que nos testifica al verdadero Cristo Jesús en espíritu y en verdad.